¿Puedo ir a mi? A las 10 min. ¿Puedo ir a mi? ¿Qué? Es jodolad. La mía lleva 10 de la pared abastada. La mía lleva 10 de la pared abastada. T64 abastada. ¿Dónde las personas que se vieron a volar? ¿No lo han visto? Eh... 1, 2, 3. 1, 2, 1. 2, 3, 3. 2, 3, 2, 3. 4, 2, 3, 2, 3, 2. 1, 2, 3. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Colemos? Esa es la fiesta ¿Le qué es el hielo? Y la cuando se llama el hielo. Hielo que me lo regalía. Hola, mi hielo. ¿Y l alternativa? ¿Creeces un hielo? ¿Albo here? Está bien, el hielo, el hielo es un hielo. No, 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 no. No, 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 no Pero no hay un hijo ni le野, pero no es nada más raro. Tasos, todo el mundo. No, no. ¡Sí, sí! ¡No hay un hijo! Si its acting todo el mundo. El hijo dijo a si la tumba a alguien de la que la deba estén. Ahora sólo no se posen. En la puerta. Pero no se posen. La puerta no se posen con la puerta. La puerta no se posen. No, no se posen. Sin embargo, no se posen. Casi ha estado con nuestro hermano. ¡Ahiya! ¡Suscríbete al canal! 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 Los que no han creído de las mujeres y así están en la vida. ¿Tienes que las mujeres les han cumplido? Cuando las mujeres se han cumplido. ¿Vamos a la jubilación? Sí. Ni siquiera, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera. 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 Que nunca estaba en la iglesia. Todo el mundo lo estige. ¿Veis? Se lo dice el agua. El agua tiene cuidado con la iglesia. Tú lo digo. Se lo deshiga. ¿Qué? Lo digo esa una mujer, tiene la gente que está en la iglesia. Esos malos. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 no. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no.